Y el que quede el cielo descendió, Dios envió tu fulgor para ti y guardó tu morada en mi corazón. Mi santo yú, para allá, por allí ya le una a ti soñar. Mi soñar, mi nabana, la leche, mi cae urquite, y un pao chanolá. Mirarás la gente, se asombrará, cuando estás bailando conmigo este sol. Este sol, calencioso, es un lujo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!